Subtitulado por Jnkoil ...generales... ...Has hecho muchos progresos. Deberías ser orgulloso. Deberías ser orgulloso. ¡Gracias! ¡No! 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 ¡A la tuya sinistra! ¡Suscríbete! 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 ¡In arrivo, da sopra! ¡Gracias! 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 ¡Hopensato molto a ciò che mi hai detto! ¡Al fatto che non puoi darmi ciò di cui ho bisogno! ¡Gracias! He intentado entender por qué me dices una cosa similar. So bien que no dices nada sin motivo. Aunque si quizás al inicio no sabes cuál sea. Pero creo que he entendido. No es que me guste algo a ti. Es que, al final, nadie puede darme lo que necesito para ser feliz. Nemo el Palada. Es algo que tengo que encontrar en mí misma. Y para poderlo hacer. Deve encontrarte a ti misma. Así, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que quería decirte de verdad? ¿Sono inteligente, eh? Me preguntan si vale la pena. A comprensor. ¿Qué? ¿Qué? Incubo a sinistra. Sopra di te, occhio! 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 O il tuo, occhio! Ma... Il mio... Ben detto, tesoro! Sopra di te... In arrivo, da dietro! Chi sai ancora fare? Sopra di te, occhio! Sopra di te... Sopra di te, occhio! Sopra di te... Sopra di te, occhio! Esatto! Sopra di te, occhio! ¡Gracias! 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 ¡Ah, sapevo l'avresti preso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bene! Direi che possiamo passare ora. Iniziamo la salita. Vale solo per stavolta, ma un po' di aiuto fa sempre comodo. Vale solo per stavolta. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Siento odores de dificultad superada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está en el terreno! ¡Colpo de escudo! ¡Ahora! Più tiempo ci metti, più diventa difícil. ¡Ahora, sottoterra! ¡Ahora, sottoterra! ¡Estacho! ¡Gracias! ¡No! ¡Debe prima colpire quello luminoso! ¡Liberati, amigo! 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 ¡Gracias! ¡Sinistra! ¡Usa un altra, al mayor! ¡Gracias! ¡A sinistra! ¡Otre in arrivo! ¡Sperzeglie! ¡Gracias! ¡Sfera! ¡Sfera! ¡Gracias! 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 ¡E son todos muertos! ¡Kratos está aquí! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Perdi pure tempo. Ti piace proprio fare patica, Vido. ¡Gracias! 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 ¡A destra! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nato, molto bene. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mirker! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!